En el programa de hoy hablaremos de la importancia y la pertinencia de la creación de políticas en ciencia y tecnología en nuestro país, teniendo como referente nacional el Departamento de Cundinamarca, donde se vienen adelantando diversos proyectos para impulsar la innovación e investigación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de nuestro canal institucional, también a través de Canal Zoom y, por supuesto, a través del canal UNAD. Soy Laura Puente, es un gusto para mí acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la creación de políticas en ciencia y tecnología en Colombia, pero teniendo como referente nacional el Departamento de Cundinamarca. Por esta razón hoy nos acompañan la doctora Adriana Marcela Gutiérrez Castañeda, ella es secretaria de ciencia, tecnología e innovación en la gobernación de Cundinamarca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura, por invitarme. A usted muy amable por recibir la invitación y también, como siempre, nos acompaña el doctor Jaime Alberto Leal Afanado, rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Doctor Leal, un gusto. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante frente a una experiencia innovadora en Colombia que nos llena de muchísima satisfacción y nos llama muchísimo la atención. Además. Por eso la importancia de la presencia de la doctora Adriana Gutiérrez en este programa y que seguramente irán conociendo a lo largo del desarrollo los televidentes. Así es. Y es que hablamos de Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo quiero que sea usted misma la que nos cuente cuáles son esos beneficios y específicamente de qué se trata. Bueno, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación es la primera secretaría a nivel nacional creada para básicamente gestionar conocimiento y metodologías de innovación a partir de modelos de investigación y desarrollo, a partir de modelamientos que están relacionados con la apropiación científica, la apropiación de conocimiento científico e igualmente busca llegar a los municipios y encontrar líderes, procesos y proyectos que puedan ser rescatados y a su vez puestos en marcha a través de este desarrollo institucional. Doctora, ¿y hace cuánto surgió IVA o qué necesidades? Llevamos ya dos años de funcionamiento. Precisamente en este mes cumplimos ya dos años de estar trabajando por el departamento y surge básicamente de dos necesidades. La primera de, como lo decía anteriormente, gestionar conocimiento en un departamento rural, en un departamento que si bien tiene una característica especial y es que está en el centro del país y que acoge una ciudad como Bogotá, distrito capital del país, que tiene y que genera más del 70% del conocimiento. Es cómo llevamos toda esta apropiación que ya tiene el distrito y la podemos orientar en cada uno de los municipios de Cundinamarca, de sus 116 municipios. Y en segundo lugar, el gobernador Álvaro Cruz vio claramente que con la llegada de los recursos de regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema Nuevo que reparte las regalías del país, pues claramente se visualizaba el hecho de que Cundinamarca no tenía una capacidad propia para poder formular, gestionar, ejecutar estos proyectos y de estas dos necesidades nace la Secretaría. Doctor Leal, ¿y de qué manera se integra ciencia y tecnología precisamente para un desarrollo de país? Bueno, creo que son elementos vitales. Lo importante de entender es que hoy en día un país se vuelve competitivo cuando garantiza su productividad, cuando determina que el quehacer de las regiones toma un sentido y un significado en el escenario de ser pertinente con esas propias posibilidades, pero también con sus propias debilidades, pero asumiendo de esas debilidades como la posibilidad de potenciar emprendimiento, creatividad e innovación en sus pobladores. Y creo que hace bien el gobernador de Cundinamarca al entender que desde allí potenciar la transformación del departamento se hace iniciando con la transformación de su talento humano, de sus recursos en cada una de las provincias, no solamente naturales, sino también del talento humano que está allí inmerso. Digamos que eso hace que la condición con la cual un departamento, una región tome iniciativas favorables proviene básicamente del mismo concepto del emprendimiento y del mismo concepto de la innovación. Entonces, la educación es transversal en este escenario e indudablemente lo que buscamos hacia adelante es que una universidad como la UNAD pueda ayudar, coadyuvar estos elementos de política en ciencia y tecnología que se desarrollan a través, por ejemplo, de una secretaría como la que dirige la doctora Gutiérrez. Doctor Leal, pero esto en cuanto a Cundinamarca y el resto de departamentos del país. Bueno, ojalá todos entraran en esa tónica, porque la verdad es que un país que asume el emprendimiento con una clara capacidad de cualificar su talento humano, pues eso hace que esa política de emprendimiento sea sostenible en el tiempo y no sea solamente una política de un gobierno en particular, sino que esa capacidad queda instalada en la región. Y la mejor manera de instalar esas posibilidades en las regiones, pues es a través también de la generación de centros de innovación, de desarrollo, de tecnología que permanecerán más allá de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales y le permitirán a las personas que allí habitan generar procesos de transformación sostenible en el tiempo, sostenida en el tiempo. Yo creo que un país como Colombia hoy debe mirar la condición del desarrollo humano en esa perspectiva y pues indudablemente se trata de favorecer la creación y constitución de este tipo de centros de investigación para que sean incubadoras en todo sentido, tanto de empresas como de múltiples iniciativas y proyectos que se van desarrollando a lo largo de una línea de tiempo. Sí. Doctora Gutiérrez, si bien es una secretaría relativamente nueva, yo me imaginaría que son gran cantidad de metas y proyecciones las que tienen. ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde va dirigida? Bueno, eso es también, digamos, otra parte muy interesante desde el Departamento de Cundinamarca, diría que es la más interesante. Y es que nosotros no comenzamos con solamente la creación de esta oficina, sino también previamente hemos construido una política pública departamental, que esto muy pocos departamentos también lo tienen. Procede luego a instaurarse un plan estratégico donde ya comienzan a perfilarse unos proyectos sobre la materia de esto pues con el acompañamiento de Conciencias y del Banco Interamericano de Desarrollo que hizo un despliegue a nivel nacional para la generación de estos planes. Pero la ventaja, repito, es que Cundinamarca ya tenía previamente una política. Y la creación de la secretaría que se da junto con la formulación del plan de desarrollo, el cual tiene dentro de sí un programa específico que se llama Cundinamarca Innovadora con Ciencia y Tecnología, donde pues quisimos ser muy cuidadosos en cuál era el direccionamiento de estos recursos que iban a entrar a través del sistema de regalías al departamento y apropiarlos de acuerdo con la necesidad que tiene el territorio. De esta forma pues tenemos unas líneas estratégicas que están direccionadas a generar innovación y nosotros a generar innovación por un lado y a implementar investigación y desarrollo. Para nosotros y con base en estos documentos y políticas previas, para nosotros la innovación es el resultado de un proceso. Hemos visto últimamente cómo la innovación aparece en todos los escenarios y se ha vuelto una palabra de moda que escuchamos por todas partes. Pero para nosotros es claro que requiere previamente de un proceso donde la comunidad se sienta parte del mismo, donde instituciones que generan y que hacen parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación, valga decir universidades, como es el caso de la UNAD, centros de investigación, empresas que entienden el concepto, entran a ayudarnos a correlacionar ese conocimiento que tiene el territorio con el conocimiento que tienen ellos y empezar a gestionar y a trabajar conjuntamente. Esto pues sabemos que requiere de tiempo, ciencia, tecnología, innovación. Es un sector, es un área que debemos como colombianos ser conscientes que necesita de un proceso previo de largo alcance, no puede ser un tema de corto plazo y por lo tanto pues los proyectos se direccionan a buscar esa innovación. Esa innovación para qué. Nosotros en nuestros programas, en nuestro plan de desarrollo le llamamos innovación social, innovación productiva, innovación rural. Es buscando que estos proyectos bajen a cada uno de estos sectores de acuerdo con la realidad y con la investigación y desarrollo previo que han hecho actores del sistema. Bueno y ya vamos a continuar hablando sobre este tema, vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes institucionales, pero recuerden que esperamos todas sus preguntas y también todas sus sugerencias en educación.desarrollo.unad.edu.co. A propósito de tecnologías, también estamos en Twitter, llegamos a ustedes a través de arroba universidadunada, ahí nos pueden escribir. Volvemos después de la pausa. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Y gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Doctor Leal, antes de ir a la pausa, a mí me quedó una duda. ¿Cómo ve usted el tema de territorialización de la ciencia? Es decir, esa apropiación que debe existir en el país frente a este tema en específico, porque a veces está la percepción de que en algunos departamentos está muchísimo más acentuado que en otros. Sí, yo creo que en Colombia se expresan las desigualdades de muchas maneras. Y una de ellas es con la apropiación misma de la ciencia y la tecnología. De manera que se hace bien cuando se piensa en la territorialización. Porque, de alguna manera, la ciencia y la tecnología tienen que ser pertinentes. Y aunque somos una sola nación con un solo concepto de proyecto histórico sobre el devenir de nuestro país, pues también es necesario reconocer que somos un país de regiones. Y que estas regiones incorporan diferentes y diversos elementos culturales, pero también productivos, inclusive naturales. Y esas características, pues, deben de ser valoradas desde el referente común de la ciencia para garantizar sus aplicaciones. Una de las condiciones más importantes que se revierten en ese concepto es la necesaria aplicabilidad de la investigación. Una investigación que no se aplica es una investigación que simplemente queda allí formulada para, a veces, hacer consultas bibliográficas. Pero la investigación tiene tres carácteres. La característica de hacer una investigación, primero, en la formación de las personas. O sea, formar investigadores no es fácil. Y es un proceso sostenido en el tiempo. Tanto desde que se es niño, inclusive hasta cuando se avanza a los niveles postdoctorales más altos que puede tener la escala académica. La investigación aplicada, que es la que se conecta con ese tipo de realidades, es la que le da un sentido, un significado a la resolución de los problemas fruto de la investigación. Y esa perspectiva, pues, indudablemente, en Colombia no es muy desarrollada, inclusive por las universidades regionales. De tal manera que esa investigación generalmente sirve a grupos muy pequeños de intereses particulares, pero nunca se devuelve a los intereses comunes, a los intereses que realmente tienen las comunidades. Y la tercera es la investigación de frontera, que es un proceso mucho más sostenido porque es la generación de nuevo conocimiento. Y ese conocimiento, pues, indudablemente, tiene que estar avalado por los pares de alto nivel científico en otros países del mundo. Y Colombia, desafortunadamente, en términos de patentes, de desarrollo de investigación, no es el primer país del mundo. ¿Cómo se logra todo esto? Pues, a través de procesos sostenidos en donde políticas, como las que se están formulando ahora, garantizan esa comunicación permanente de estos diversos actores que actuamos en esos entornos. Y, a través de comunión de propósitos, pues, podemos hacer una interacción de recursos, de talentos y aproximarnos de mejor manera a entregar respuestas efectivas socialmente. Pero, doctora, teniendo en cuenta todos estos elementos mencionados por el señor rector, ahí va mi pregunta, ¿qué tanta aceptación tiene un programa como el suyo? Bastante. O sea, definitivamente, nosotros hemos querido trabajar el tema de investigación y desarrollo planteando esos dos primeros conceptos que comentaba el doctor Leal frente a cómo podemos trabajar desde el territorio la investigación y cómo esta es aplicable a la necesidad y potencialidad que tenemos. Así entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de educación, queremos ayudar, contribuir a que nuestros niños y jóvenes entiendan y puedan aplicar metodologías en relación con investigación, que puedan, sabemos que no en todos los casos, pero sí un grupo importante, puedan volverse investigadores, puedan por lo menos mostrar ese interés hacia estos conceptos. Y, por otro lado, pues, buscamos que las investigaciones que se realicen tanto a nivel interno, in situ, valga decir, dentro de nuestro territorio cundinamarqués, como las que se hacen fuera de este, lleguen realmente a la población y puedan ser aplicadas. Ni más faltaba, no desconocemos la riqueza que tiene la investigación básica, creemos que esa es una tarea que debe hacerse con mayor interés en el país y con mayor inversión, pero sabemos que en lo que tiene que ver con el proceso de territorialización, es indispensable que la investigación sea dirigida a resolver esas necesidades y, repito, a generar oportunidades en el territorio. Y quiero preguntarle, ¿cómo se logra despertar ese interés? Porque, de pronto, en los niños podría resultar un poco más fácil que una persona de 20, 23 años que quizá ya esté trabajando y que le resulte, de pronto, un poco complicado por el tema de tiempo. Sí, claro, realmente es un reto, es un reto que asumimos y en el cual realmente me siento satisfecha porque la gente ha respondido de manera positiva. Nosotros tenemos varias estrategias, de hecho, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene dos funciones específicas. Uno, la de hacer apropiación social del concepto de ciencia, tecnología, innovación e investigación en el territorio y, por otro lado, formular y ejecutar proyectos de esta naturaleza. Entonces, cuando hablamos de esa primera instancia, de lo que es la apropiación, existen diversas maneras. Es increíble ver, por ejemplo, dentro de un programa que tenemos que se llama Cundinamarca Investiga, donde salimos al territorio a buscar investigadores del departamento la gran acogida que ha tenido, porque la gente le gusta investigar y muchas veces no sabe que está haciendo investigación. Entonces, a través de diplomados, a través de encuentros, de talleres, donde también incluso va inmerso el concepto de innovación, hemos podido identificar investigadores innatos y poder llevar esas propuestas, esas ideas, esas apuestas en algunos casos y transformarlas en investigación. En otros procesos, pues hemos iniciado todo un camino de formación hacia el liderazgo en temas de esta naturaleza y también estamos llevando a cabo un proceso de formación de alto nivel, recogiendo jóvenes que están terminando sus pregrados o que ya los han terminado y convertirlos en investigadores. Estos, digamos, son como unas líneas gruesas. Tenemos otras estrategias que nos han funcionado muy bien. Pues es realmente maravilloso saber que se están haciendo todos estos esfuerzos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Educación y Desarrollo. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matrículate ya. Unad. Educación para todos con calidad global. Mil gracias por continuar con nosotros en UNAD Educación y Desarrollo. Hoy hablando sobre esa creación de políticas en ciencia y tecnología en Colombia, específicamente también en el departamento de Cundinamarca. Doctor Leal, hablábamos de innovación, que es un término que hoy en día estaba mejor dicho pues en todas partes, lo mencionaba la doctora, pero esa mezcla de innovación y emprendimiento. Es fundamental. Es lo que finalmente puede ayudar a construir un país realmente competitivo y productivo. Colombia, sobre todo en su sector productivo, en las prácticas que hace el sector agrícola, pecuario, todavía tiene muchas formas artesanales de explotación y no hemos sido suficientemente audaces a la hora de crear la formación pertinente en el campo colombiano, en las regiones colombianas, para que el talento humano se forme a través de ese espíritu. Es que es un espíritu, es una cultura en la que se va infundiendo allí hacia la innovación y el emprendimiento. Hay países que han logrado su desarrollo en Europa, particularmente en los mismos Estados Unidos, a partir del reconocimiento de la aplicabilidad del conocimiento. Para nosotros, muchas veces, el conocimiento es simplemente la formulación teórica. Es más, nos sentimos lejanos de la generación de conocimiento. Nos sentimos lejanos de la generación de tecnología. Hemos aprendido, en algunos casos, a adaptar tecnología, pero no a generar tecnología. Nos sentimos lejanos a desarrollos propios con toda la creatividad y el talento que tienen los colombianos. Entonces, cuando la educación se encarga de impulsar desde los niños el reconocimiento de ese tipo de vocaciones hacia el emprendimiento, hacia la innovación, hacia la creatividad, pues, indudablemente, estamos abriendo las mentes. Esto es como lo decía alguna vez Einstein, y alguna vez lo mencionamos, creo, en un programa de estos, que la mente es como los paracaídas, ¿no? Decía Einstein. Que si no se abren, no sirven para nada. A la gente hay que abrirle la mente. Y eso lo hace la educación. Y eso lo hace también oportunidades que se construyen cuando yo interrelaciono con mi realidad, ¿sí? Porque las ideas brotan allí, ¿sí? Mucha gente se frustra porque tiene las ideas, pero no tiene los mecanismos para desarrollarla. Entonces, lo que hace esa unión entre innovación y entre emprendimiento es fortalecer ese tipo de ideas, pero de una manera rigurosa construirla a través de proyectos para que se vuelvan realidades, para que se vuelvan realmente resultados efectivos en donde la gente empiece a creer que puede y en donde la gente empiece a entender que el país puede tener dinámicas diferentes, por ejemplo, de explotación, a las que artesanalmente hemos llevado por más de 200 años de tradición. Entonces, hoy, digamos que ya no solamente se construye sobre la tradición, sino fundamentalmente sobre la innovación y el emprendimiento. Esas son como las dos diferencias fundamentales. Y ya que habla de proyectos, a mí me gustaría que en estos últimos minutos del programa nos contara un poco, doctora, sobre esos proyectos en específico que se están realizando en los municipios de Cundinamarca. Claro. Bueno, como les comentaba hace un momento, tenemos cuatro grandes líneas sobre las cuales estamos orientando estos proyectos. Una es el tema de innovación social. Allí tenemos proyectos muy importantes como es el Parque Científico de Innovación Social, que es básicamente una plataforma de gestión, no es como tal un concepto físico. La idea es que hacia futuro lo sea, pero hay que iniciar con el proceso de gestión hacia la innovación, donde trabajamos toda la incorporación de la innovación y la investigación orientada al emprendimiento social y a las necesidades locales. De otro lado, tenemos centros de desarrollo tecnológico, como es el concepto Smart Town, que es un centro que busca formar hacia el hacer a partir de tecnologías de última generación, como la biotecnología, la nanotecnología, la robótica. Tenemos también proyectos orientados a la recuperación del recurso hídrico y a que nuestras comunidades, a partir de tecnología, de uso de tecnologías, puedan buscar favorecer y proteger recursos hídricos en zonas tan importantes de Cundinamarca como es la región del Guavio, que es la que provee el agua de Bogotá. Doctor Leal, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. No, muy contento con el cumplimiento del propósito que se le fijó a este programa, de haberle dado claridad a nuestros televidentes sobre conceptos tan importantes como la innovación, el desarrollo, el emprendimiento. Finalmente, son con ellos como Colombia se va a volver realmente una nación competitiva en el concierto mundial, cada vez más productiva, pero sobre todo más equitativa socialmente, en la medida en que estos conceptos colocados en la base de la pirámide, pues permiten que todos desarrollemos estas potencialidades, podamos trabajar en proyectos tan importantes como los que hoy genera la gobernación de Cundinamarca y ojalá eso sea un elemento expansivo para todo el país. De tal manera que, muy contento y muy agradecido con la doctora Gutiérrez porque indudablemente nos ha dejado claro ese panorama de cómo poder gestionar todos estos aspectos con la efectividad con que realmente Colombia lo requiere. Pues bueno, doctor, y a propósito de tecnologías, también su Twitter, conectadísimo siempre con nuestros televidentes. Bueno, arroba Jaime Leal, guión al piso, barra el piso, como la quieran llamar. De cualquiera manera. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Jaime Alberto Leal, afanado rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y interesados en este tema, arroba Innovación Cundi. Allí pueden encontrar mayor información sobre este tema tratado y sobre el programa de la doctora Adriana. Ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Los acompaño Laura Puente. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!